En mi jardín hay 10 limoneros y 4 acacias, pero uno de los limoneros está enfermo y hay que podarlo para que no contagie al resto de la enfermedad. ¿Cuántos árboles me quedan? ¿Qué harás? Primero, calcular el número de árboles totales. ¿Cuántos hay? 14, que son 10 limoneros y 4 acacias. Y ahora dice que uno de los limoneros de los 14 árboles, uno, un limonero, se estropea y hay que cortarlo. Nos quedarían entonces 13. En una cuadra hay 12 caballos y los 10 niños de una escuela quieren dar un paseo montado a caballo. ¿Cuántos caballos quedan libres? ¿Qué tienes que hacer? Hay 12 caballos y ¿cuántos niños? 10 12 caballos y 10 niños que montan. ¿Cuántos caballos se quedan sin montar los niños? 2 No Sí, 2 ¿Y qué has hecho? ¿Una suma o una resta? Una resta Claro, ¿a 12 le has quitado? 2 Digo, 10 Muy bien Sí, 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 sí